Esta bodega industrial en la Uruca fue todo un reto para poder lograr oficinas administrativas pero con un estatus alto, con un estatus corporativo, pero al mismo tiempo dentro de una bodega. Pareciera ser que este tipo de oficinas solamente se logran encontrar en edificios dedicados a eso, a rentar oficinas o a diseñar oficinas en grandes complejos. Ser una bodega industrial con un medio diseño de necesidades básicas, es toda una búsqueda de transparencia, confort, exigencia a nivel de ahorro energético, en iluminación natural, hicimos aperturas de buques. El proceso de diseño y remodelación de estas oficinas ha sido en el tiempo muy variado, entonces es un proceso que lleva alrededor de 4 o 5 años, en donde sus necesidades han ido ampliándose, en otros momentos se han ido reduciendo y pues hemos ido adoptando cada una de las etapas hasta poder concluir al momento, digamos, el proyecto final en su totalidad. También cabe mencionar acá que en un momento que estuvimos fuera, ausentes, el proyecto se llevó en conjunto con un joint venture con la colega arquitecta Vanessa Meléndez, quien estuvo al cargo en el arranque de esta remodelación y que a posteriori se le dio la continuidad del diseño original. Este cliente específicamente tiene una idea concebida cambiando la imagen. Lo que hicimos fue retomar la estructura existente y enseñar lo que podíamos enseñar de la bodega y a la vez darle totalmente una nueva imagen sin necesidad de destruir totalmente lo existente. ¡Gracias!